Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo va? Bueno, ya sabés que hoy Hoy está un día de gloria para ti El 14 de Juliette Y además el gran mundial ruso Son recuerdos encubridores o algo así, ¿no? El gran mundial ruso, si acaban de ganar, ¿no? Sí La gran selección francesa Sí, que son todos este... Mirá, a mí no me interesa mucho el fútbol Ah, bueno, entonces si no te interesa ¿Para qué vamos a hablar de lo que no te interesa? Pero que hoy pensaba... No, pero... Digo que no sigo mucho Que lo que me parece más interesante Sabés que hoy estamos cerrando la temporada Con el programa Cuentos de Norma Cerramos la temporada Sí, ¿y? Y entonces eso, que te vas a tener que preparar, ¿no? Durante el verano porque después volvemos Ah, ¿volvemos? ¿Cuándo volvemos? No lo sé, eso tendremos que fijar un poco los horarios Pero volvemos en septiembre, en septiembre estaremos de vuelta En septiembre, ¿no? Porque entramos ahora en un mes muy, muy caluroso Que es agosto, ¿no? Ah, ¿por eso paramos? Y porque son las vacaciones de todo el mundo ¿Eh? Todo el mundo se va al mar Queda Madrid vacía Toda para mí Toda para mí Una delicia, ¿no? No, que la verdad es que podremos seguir Lo que no vamos a seguir es en la programación de la televisión Porque también todos los cuentos de Norma Se pueden encontrar en internet, ¿no? En YouTube Voy a leer un cuento que me ha sido sugerido Que le puse de título La prohibición absurda Había nacido en un pueblo del norte de España Bañado por las aguas de los océanos Y compartiendo aquellos gestos que hablaban del paraíso perdido Solía lavar sus manos y su rostro en las espumas Que formaban imágenes cada vez que llegaban a su rostro Y recuerdos felices se aproximaban en silencio Y aclaraban su amor y su desgracia Con ese solo movimiento de sus manos, ahuecadas Donde cabía el agua necesaria Para atraer a la memoria las fantasías y los fracasos Toda la furia quedaba amordazada en ese gesto Y solo el sonido del mar era la música Que junto con el canto de los pájaros Suavizaban su gran desvarío de vivir En esos años de su adolescencia Toda la música apresada en imágenes y sueños Que llenaban de espejismos esa realidad Mientras con la cabeza llena de sonidos Miraba la espuma que avanzaba y retrocedía Sobre la playa cubierta de piedras y caracolas Y que a veces en su vaivén Traían algún cadáver de un pájaro marino Que anunciaba silencios En esos momentos Su cuerpo se desprendía de las torturas De todos los poderes que hablaban de lo bueno y de lo malo Y ascendía sobre el espacio infinito Para ser el heredero de una raza de paroxismos Donde todos los sonidos se transformaban en música Así había vivido toda su infancia Entre sonidos del aire, del mar, de los pájaros De las brisas marinas Y las voces carecían de un sentido ordinario Para ser textualmente comprendidas Y se transformaban en acordes de música En las cuerdas de su guitarra Que siempre lo acompañaba Porque en ella estaba escrita Toda la historia imaginada De parentescos extraños Donde todos los objetos conocidos Se juntaban con el agua Y una luz se expandía a su alrededor Porque todo se convertía en sonidos Que luego él ordenaba en escalas musicales Y ese era su trabajo Aferrado a su guitarra Quiso explorar ciudades En busca de sonidos diferentes Y se trasladó a una gran ciudad Donde esperaba encontrar Esa grandeza cultural De la que tanto le habían hablado Y transitó nuevamente Entre vagabundos y fantasmas Que ahora eran carnales Y que junto a la grandeza De la gran ciudad Se arrastraban por los parques Quiso recordarle a esta nueva gente Ese otro mundo Que era su música Para alejarlos De una vida opaca Y transformarlos En otra belleza desconocida Sentado en el parque Se puso a tocar la guitarra Y componer En la desnuda belleza De un instante Alguna melodía Que fluyese como un fuego Liquidando este presente doloroso Para transformarlo en olvido Una mujer diminuta Se sentó sobre el césped A escucharlo Y a su alrededor Se convocaron los paseantes Que atraídos por los sonidos Se acercaron Para iluminar sus vidas Todo era una silenciosa algarabía Que como una lluvia Indestructible y suave Caía sobre esos cuerpos Que ahora se juntaban En una nueva geografía Que modificó el paisaje Reseco de un incipiente verano En un santuario Que se extendía Cubriendo todo el horizonte La música fluía sola En medio de un silencio Que transportaba A los que escuchaban A otras dimensiones Donde el olvido de las penas Daba paso a una alegría Del alma que quietita Quedaba allí Esperando recibir Ese aire purificado De melodías tiernas Que calmaban la ansiedad De la vida cotidiana En el silencio De la tarde que caía Solo se escuchaban Los sonidos De unas cuerdas afinadas Y todo se asemejaba A un gran teatro Al aire libre Creando un ambiente Casi místico Donde cada uno De los asistentes Dejaba de lado Sus ataduras Y una especie De amnesia Hacía surgir Nuevos pensamientos Que hasta ese momento Eran solo ausencias Caminando despacio Con las manos juntas Sobre la espalda Como si estuviese Soportando La inmovilidad De un esposado Apareció un hombre Dentro de un uniforme azul Que por un instante Se detuvo Y se dejó llevar Escuchando también Con un insostenible Embriaguez Como el aire Vibraba De una manera Diferente Pero se repuso Al instante Y dejó de lado A su hombre Y se hizo presente Solo su uniforme Que declaró Con voz autoritaria Una sanción Y lo prohibido Apareció de golpe Para sorpresa De todos los presentes Aquí no se puede tocar Circulen Dijo Invitando a los presentes A retirarse Y dirigiéndose Al músico Le repitió No se puede tocar A lo que el músico Le respondió Pero no estoy Pidiendo dinero Solo estoy Ensayando Con mi guitarra No se puede Está prohibido Pero no estoy Pidiendo dinero No importa Pedir dinero No está prohibido Lo que está prohibido Es tocar la guitarra Y agregó A modo de disculpa Porque el ruido Molesta a los vecinos Pero si los vecinos Están disfrutando De la música En silencio Están recibiendo Una alegría Para el alma No importa Le respondió El uniformado Y le volvió A repetir Que la música Estaba prohibida Como estaba prohibida Esa comunión Sin cruces Y sin espadas Al día siguiente El parque Se llenó De un silencio Que más parecía Un presagio De desgracias Y de pronto Apareció él Con su guitarra Al hombro Y se sentó En el césped A esperar Que volviese La magia De los acordes Que habían quedado En el aire Y colocó El estuche Abierto Con algunas monedas Que él mismo Puso en su fondo Para ejercer De esa manera El poder De lo permitido Y dejó Su guitarra En pie En una mudés De santuarios Una presencia Y una ausencia Se juntaron La presencia Del estuche Pidiendo una limosna De oro líquido Y una ausencia La vibración De un pentagrama Mudo Y se quedó allí Llorando En silencio Un infortunio Hasta que comenzaron A llegar Los que ayer Lo habían escuchado Y volvieron A sentarse En ronda Alrededor de él Y su guitarra Y estuvieron callados Durante un buen rato Perdón Y estuvieron callados Durante un buen rato Sentados Sobre el césped De ese parque Que ayer Fue un escenario Y hoy Se había convertido En un inmenso Baldío Donde el silencio Era una protesta Engendrada En el viento Que producían Las notas Desprendidas De la guitarra Que como testigos Perdidos Habían presenciado El asesinato Del arte En medio De una ceremonia Ambigua Donde reinaba Lo absurdo De un fanatismo Por la ley Que hablaba 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 de la debilidad Y del desarraigo Del hombre Confundiendo El hambre Y la miseria Con el vuelo De la magia Y la impalpable Mutación Que se había producido En los que habían Padecido En un país Lacerado Por la memoria De una pasión Tan fuerte Como el odio El sexo El sexo azul De la música Imponía De esta manera Su autoridad Y su fuerza Se extendía Como una leyenda Sin límites Hasta tocar A las estrellas Que comenzaron A aparecer Dando cuenta Que ningún infierno Puede terminar Con la belleza Insalvable Oculta En cautiverio Que aleja Todos los finales Y el fin Del mundo Queda desplazado En el tiempo Aquel Que se confunde En una melodía Que desapareció En medio De una niebla De ese anochecer Donde el latido De la sangre Tuvo el sonido De tambores Que anunciaban La alianza Entre la sumisión Y lo imposible De una ceremonia Que se realizó De manera insospechada Entre el arrebato De una cúpula De pájaros Y el terror De las blancas Caras Que transpiraban Los grandes desengaños Que existen En una ciudad Luz Que agoniza Eclipsada Por el retorcimiento De una humanidad Indecisa Que no aspira Al vuelo Que bueno Que no aspira Al vuelo Una humanidad Que no quiere saber De su humanidad Y si Porque Confundir El oro No se Permitir La limosna La miseria Al arte En las calles Son artistas Artistas callejeros Tienen su deber Tienen su creación Puesta en juego Ahí ¿No? Es como el arte A la calle Como decían Los de la revolución De mayo Del 68 ¿No? La imaginación Al poder La imaginación Al poder O la creación Al poder ¿No? En este sentido Fue una Un ataque Directo ¿No? Un ataque Directo Al alma Humana Porque son Humanos ¿No? Son Y son cuestiones Del alma Las que se ponen En juego Cuando alguien Crea algo ¿No? Una música Una pintura O algo Que crea ¿No? Ahí es Una desnudez Del alma Puesta en juego Y eso está prohibido Bueno Pero está prohibido Porque quieren gestionar Ellos erigen Los creadores Ellos erigen El tipo de imaginación Que quieren ¿No? Que está Digamos Porque está autorizado Pero aquí En este marco Si yo te doy Un poco de dinero Para que lo puedas hacer Y como yo quiero Y me das un resultado Con estos parámetros Entonces Ahí están fabricando El supuesto arte ¿No? La supuesta creación Pero es una pasión De dominio Como es una pasión Del odio También lo que mueve A todo A todo ese cuadriculado Porque nos quieren Cuadriculados Entonces ¿No? Quieren una inteligencia Que entre en una cuadrícula En un Este Claro, claro Por eso que han perdido Todos sus Sus creadores ¿No? Porque ahí haces referencia A la ciudad de la luz Y en Francia Han ganado un mundial Pero no Han perdido Todos sus Sus creadores No hay más artistas En Francia Porque están Todos controlados Todos controlados Todos subvencionados Con unos parámetros Muy severos Y muy determinados Entonces Hay muy poca posibilidad Para realmente Presentar algo nuevo ¿No? Ni siquiera Los que en algún momento Fueron Artistas El otro día Veía un reportaje De Agnes Varda Por ejemplo Y ahora Pues Está sobreviviendo Dentro de la modalidad Pero ha perdido Toda esa frescura Todo lo que tenía De artista Ella Todo eso Ya no Ya no está No alimentan No alimentan eso Al contrario Sofocan Sofocan Exacto Y entonces Ahí en ese relato Se ve Es un buen ejemplo Para ver Como Como no les interesa Absolutamente Sí Una vida Una vida en libertad Porque también Es una vida en libertad No les interesa La libertad Entonces ¿No? Porque ¿Qué otra libertad Vamos a poder Ejercer? ¿Qué otra libertad? Si está todo encadenado No hay libertad La única libertad Es esta salida ¿No? Artística La que te tomas tú Todas las semanas Claro Para eso Esa es la libertad Que me tomo ¿No? Pero después Libertad Libertad Te llevan Se te piantan Las chavetas Y te llevan Al manicomio De tanta libertad Estás encadenado Claro A lo mayor A lo menor A la generación A determinadas leyes Pero Hay una rebeldía Que se debe ejercer Hay una rebeldía Contra estas leyes Que son tan autoritarias ¿No? Pero ¿Cómo lo podemos encaminar Esa rebeldía? Porque el 68 ya pasó Ya pasó Bueno, yo estoy En estos momentos Me acuerdo del Papa Francisco Que le dijo a la juventud Muchachos Hagan lío ¿Qué quiere decir? Hagan barullos Salgan a la calle Protesten Hagan cosas ¿No? Defiendan su libertad Una poca de libertad Porque También es en la adolescencia Esto Después uno se encadena A ocho horas y media De trabajo En la vida cotidiana Y a las hipotecas Y a los gastos Y a la familia Y ya la libertad Viste Quedó Si no te defendés Si no tenés Una férrea voluntad De seguir con lo tuyo También te cuadriculás Te cuadriculás Claro Pero salir a la calle Porque ahora hay como Salir a la calle Que dicen que justamente En Francia O en París Sobre todo Manifiestan Con mucha facilidad Que están manifestando Pero que Digo Porque no tienen Un discurso También Sobre el que No es hacer ruido Como hicieron en el 68 Que me parece que Fue así como un poco De hacer ruido Hacer ruido Hay algunos Que habían leído Un artículo Que decía Que después del 68 Se inventaron Las matemáticas modernas Para ¿No? Para como materia Después del 68 Entró En la educación En las formaciones Matemáticas modernas Modernas En la educación Entró Sí ¿No? En lugar de poner Una materia De creación Pues pusieron Matemáticas modernas Entonces Que dificultaba Un montón El proceso De aprendizaje De muchos alumnos ¿No? Sí Digo que no sé Si esos procesos Cuando mueven 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 Y que entonces Después te dicen Sí, sí, sí Y después viene Un montón De represión Sí, porque lo que pasa Es que la ideología De Estado Está muy fuerte Muy pertrechada Anda a luchar Contra esos poderes ¿No? Es como imposible Bueno Hacemos una protesta O hacemos lío En la calle Pero después Hay que ver ¿No? Cuáles son Los compromisos Que atan Al nuevo gobierno Que dice Que va a propiciar Una mejora En la salud Pública Y mental De todos los habitantes Hay que ver Cuáles son Las concesiones Hay que ver Cuáles son Las presiones Sobre ese gobernante Que no lo van a dejar No, no No lo van a dejar Por eso que Por eso que Está bien ¿No? Ver cómo Hablamos de eso El otro día ¿No? De China Que es un país Que sabe negociar Que sabe conversar Habla chino Pero sabe conversar Entonces está negociando Con cada país Donde le permiten La negociación Porque se ve que con Trump No puede mucho Pero nosotros Digo Porque el dirigente Lo que tiene que poder hacer Es eso Negociar Conversar Saber hablar Y sí ¿No? Que sería Para que todo el mundo No, la prensa está contenta Los bancos están contentos Los poderes ¿No? De las empresas Están contentos Y sí Esa es la política ¿No? Si no ¿Cuál es la política? La política armada No es No va Eso es El autoritarismo materno Claro Es antes de la aparición Del tercero Eso Del otro Sí 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 Bueno Pero que ves Que a veces Los pueblos Erigen ese tipo De gobernantes Sí Gente que no sabe hablar ¿No? Que digo En principio Parece ser Que el pueblo Tiene su Pero el pueblo Se equivoca Y después rectifica Y después se equivoca De nuevo ¿No? Pero es así La historia Y además El daño que hace Esa ideología Porque se hace La ideología Te la meten en la cabeza Pero después Se hace inconsciente A través de las generaciones ¿No? La ideología Se hace inconsciente Porque ya son Personas hechas En esa ideología Que tratan A sus descendientes Con esa ideología Y se va transmitiendo En la otra generación De esa ideología Que podríamos llamar Así un poco Deshumanizante ¿No? Esa poca Una ideología Poca humana Sí Pero yo creo Que después Puede ser Porque tú dices Que después Se fija como raíz No sé Porque después Viene un nuevo gobierno Que va humanizando Y hay algunos Que se van a dejar Algunos se van a dejar Pero a mí lo que me parece Es que los que vienen Hablando de los de izquierda Digamos Que me parece Que cuando se instalan En el poder Tienen unas políticas Muy light Así, ¿no? Muy light En el sentido Que no renuevan Tienen que establecer Que no En España Que se estableció ahí Felipe González Bueno Que ahora Se ve que fue un traidor Pero digamos Que en su tiempo Yo creo Que el tipo Creía En lo que Decía ¿No? Sí, sí, sí Pero Y no se modificó Lo que realmente Se tenía que modificar Es decir Que los españoles ¿Cómo fueron formados? ¿No? ¿Qué formaciones Han habido? Bueno Estuvieron Un pueblo muy sufriente El pueblo español Un pueblo comandado Durante 40 años Por alguien Que no tenía discurso Que quería que España fuese Un cuartel Eso lo manifestó Y yo lo escuché ¿No? Como una ¿Usted qué opina De España? ¿No? Que España sea Un cuartel Es decir La disciplina rígida El autoritarismo total ¿No? Bueno De eso Que puede salir ¿No? Ah, que eso decías Entonces esa ideología Que se ha impuesto Porque 40 años De esa ideología Eso sí que fabrica cuerpos ¿No? Te modifica Claro, claro La personalidad Total Sí, sí Y lo que vas a transmitir Después a tus hijos Claro, claro Entonces cuántas generaciones Van a sufrir Ese descalabro ¿Cuántas generaciones? Yo no sé Si el nazismo Todavía no Influye ¿No? ¿Y cuánto hace? De Hitler Y de Mussolini ¿No? Y todavía está Sí, que además Son ideologías También que son más fáciles De aceptar ¿No? Es decir que En principio Tenemos una Más facilidad Hacer ¿No? Hacer de De derechas Hacer Me parece como una 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 posición política Más fácil Para el aparato psíquico Para la transformación Que no exige Mucha transformación La derecha ¿No? Exacto Sino que exige Permanencia Exacto Claro, bueno Eso es una cosa Sí Que la permanencia Si no está cortada De trecho en trecho Por alguna novedad No sirve para nada ¿No? Se hace un dogma Entonces somos Todos cristianos Más o menos ¿No? Bueno Así que nosotras Somos Bueno Dentro de Televisión Grupo Cero Una novedad Una novedad Trabajando para Alguna novedad Para el que quiera Realmente ¿No? Que trabajamos Para el que quiera Acercarse a eso Y que Están todos invitados Escriban sus cuentos Mándenmelo Que yo se los Ah, eso estaría bien ¿Ah, sí? ¿Harías eso? Y haría eso, sí Ah Está bien Lo voy a hacer yo Como en el taller Lo voy a hacer yo Claro Ok, genial Bueno Entonces Norma Seguimos Gracias a ti Y seguimos el año que viene Seguimos En la próxima temporada Después del verano Después del agosto cruel Que tenemos que pasar Genial Muy bien Muy bien Hasta la próxima Entonces Muchas gracias Norma Hasta el próximo día Chao, chao Pálico Chicotera El joven